¡Nos vamos en el torrente de Joropo, Venezolano! ¡Igual sigue la secuencia! En el torrente de Joropo, Venezolano, aquí está, la única estrella que canta, la única estrella que linea. ¡Qué linea! ¡Sí! 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 ¡Ajá! 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 ¡Ajá, lá, á! ¿Por qué será que no me crees si yo le digo la verdad? ¿Por qué será que no me crees si yo le digo la verdad? Comentaba una doncella, María. Comentaba una doncella, buscó un novio campechano, un gordito coclesano que me haga sentir más huella. Encontró la dama aquella a uno que si le calibras, dijo el corazón me vibra, era el hombre que anhelaba, el gordo solo pesaba 570 libras. Póngale sentimiento a esas cuerdas, ¡ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, osito! ¡Ay, osito! ¡Ay, yo sí te adoro! ¡Ay, yo sí te quiero! ¡Ay, yo sí te adoro! Yo sembré la hierba buena y donde el agua no corría, la regaba y la regaba y ella nunca florecía. ¡Ay, que yo sembré la hierba buena, donde el agua no corría, la regaba y la regaba y moreno de mi vida, ¿dónde está la vida mía? ¡Ay, dono! ¡A mí no me para nadie! ¡Ni la guitarra me para, mamá! ¡Ahí vamos, compadre! ¡Qué bien! Tóngale cuidado al verso, Cholito. A ver si usted llena las expectativas. Estoy pensando en casarme. Yo voy a hablar de mí, yo voy a hablar de mí. Estoy pensando en casarme y busco con gran fervor un hombre trabajador que muy bien sepa tratarme. Yo no voy a conformarme, María que aquí llegó, la gente cuenta, se dio y les digo con esmero, si el hombre tiene dinero, ese es el que quiero yo. Y yo voy a hablar de mí, yo voy a hablar de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! A una persona sensata Menos quedarme soltera Si me da lo que yo quiera Buscaría un gordo con plata Háganle cosquillas Háganle cosquillas ¿Estás fuerte, muchachos? ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Ay, moreno! ¡Ay, yo sí te quiero! ¡Ay, yo sí te adoro! ¡Ay, yo sí te quiero! ¡Ay, yo sí te adoro! ¿Por qué será, por qué será Si yo no tengo a nadie más? ¿Por qué será, por qué será Si yo le digo la verdad? Si yo no tengo a nadie más Si yo le digo la verdad ¡Ahí vamos! ¿Qué dice el chico? No importa si es gordito Cholito No importa si es gordito Si es moreno No interesa Yo no me fijo en belleza Si es grande O si es chaparrito No importa si es blanquito Miren, no les miento, no María que improvisó Y me acomodo el sombrero Si el hombre tiene dinero Eso es lo que busco yo Limpio pa' qué Me demokraté Filmaciones Robles Humildemente ahí A un gordito buscaré Y con él seré paciente Si cobra los 120 Mucho más lo cuidaré Como un rey lo trataré Si me dice mi morena Eres mi bella azucena De ti estoy enamorado Si es un gordo jubilado Quiero toda su quincena Se dio cuenta amigos Como a la baile Ahí vamos Qué bien Rivas se acuerda Jóngale Jóngale sentimiento Dice la gente De la 24 de diciembre Ahí vamos Qué bien Porque mañana vamos rumbo A la tierra de Aguadulce El barrio Cenop Mañana Dios primero Estaremos en Aguadulce De Dios Toda vida Pa'lante Pa'lante Pa'lá Ahí vamos Qué bien Vaya Filmaciones Robles Estaba que te lo pare Y me iba a probar Te lo haré Eres mi bella Con la una Mi bella No te lo haré Imagínate la misma Yo asombré la hierba buena y donde el agua no corría, la regaba y la regaba y ella nunca florecía. ¡Ahí vamos! Yo asombré la hierba buena y donde el agua no corría, la regaba y la regaba y morena de mi vida, ¿dónde está la vida mía? ¡Ahí vamos! Me gusta el hombre risueño, que le guste trabajar y que para cocinar de la cocina se adueño. No importa si es trigueño, la gente lo comentó y María lo observó desde Chiriqui a Darién. Si el hombre tiene chen, chen, ese es el que quiero yo. ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! ¡Es un muchacho tan bien acoplado en el departamento de guitarra! ¿Usted quién buscaba el hombre primero? ¿Usted? ¿María? ¡Ah, usted! Usted cantaba de... Carlos Iván Quintero. Carlos Iván Quintero. Carlos Iván Quintero. Estaba improvisando. ¿Correcto? Estaba improvisando. ¿Usted buscaba dos derechos reservados y los otros improvisando? ¡Oh! Ahí es que yo quisiera tener plata cuando buscan hombres así. No, no, que va... Yo no tengo plata, pero sí tengo problemas. Y bastante. ¡Óyeme! Complaciendo, por supuesto, al empresario. El empresario fue el que dio la orden. Yo no sabía nada tampoco. Pero ya están por ahí. Los he echado para adelante. Ah, viene la tómbola para que se la gane Juni Menese. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a rifar los collales! ¿Va, eh? La niña. ¿Cuál? La jovencita que está en medio.